Emocionate con nosotros, este es el nuevo avance de obra de Mirador del Puerto en el mes de junio. Este será el lobby donde ingresarás a nuestro proyecto y verás todas las zonas comunes. Ya estamos en la cimentación y construcción de los micropilotes. Este será un lugar elegante donde reflejará la identidad del proyecto. Acompáñanos. En la torre de apartamentos ya vamos por el piso 5 de lo que será esta imponente obra de 20 pisos. Avanzamos en la fundida de la estructura, en la instalación de redes eléctricas e hidrosanitarias, en mampostería y plantillas para iniciar con los acabados internos. Adicionalmente, en los parqueaderos estamos trabajando en el armado y vaciado de la cimentación y en los muros de contención de sótano 3. Si aún no has escogido tu vivienda o inversión en Mirador del Puerto, esta es tu señal para que compres. Aprovecha y compra en un proyecto donde ganarás una gran valorización debido a las grandes obras que se están desarrollando en Puerto Colombia, como el Centro Gastronómico Internacional que muy pronto abrirá sus puertas. Nos vemos en un próximo avance. ¡Gracias!